Gustavo, ¿qué nos puedes decir del partido frente al Lugo? Bueno, pues fue un partido bastante reñido, ¿no? Sobre todo en la primera parte empezamos bastante bien. Y bueno, empezamos a no hacer la primera parte, y bueno, en la segunda parte, pues los primeros 15 minutos empezamos bastante mal. Fue cuando habíamos remontado en el partido y nada, fuimos 30 minutos, 20 minutos, pues bueno, fueron para nosotros y pudimos marcar en el último tramo del partido.